27 de febrero, día del ejército de los ecuatorianos 26 años después de esta gesta heroica, valoramos y celebramos la vida Somos las damas y caballeros del año Y hoy recordamos la victoria aérea de Celepa y día de la aviación de combate Se asienta la necesidad de contar con un régimen de defensa aérea Que mantenga viva y ardiente la llama de esperanza, libertad, integridad y soberanía Es así que los acontecimientos históricos de lucha y valentía Gestan sus primeros pasos el 22 de enero de 1981 en Paquilla Con la necesidad de formar un nuevo esquema de seguridad integral Para cuidar el espacio aéreo nacional Así, en 1984, un 12 de julio, opera por primera vez en Ecuador el sistema Aéreo 3D Uno de los más modernos y eficaces equipos de radar Su primera onda fue transmitida desde la base de Taurac Para posteriormente asentarse en un cerro Tauricas Cuya frondosa vegetación orgullosa Vería nacer al centro de operaciones sectorial número uno La unión de aviones interceptores, armas antiaéreas y radares de vigilancia, alarma y control Surgen con la adquisición de este espléndido radar Dando paso así a la instauración exitosa de un sistema integrado de defensa aérea nacional Con este épico triángulo, la historia esperaba impaciente El momento oportuno de poner a prueba el ánimo de los valerosos miembros de la defensa aérea Así, un memorable 10 de febrero de 1995 Desde el escuadrón Pigalco-Alcón Se detecta la amenaza invasora Con admirable valentía Jóvenes corazones de firme carácter Y decisión imponente Manipulan el sistema identificando el peligro Y vinienta la voz de Scramble Scramble, Scramble Este día quedaría marcado por la tienda indisoluble Del heroísmo en marcando los esfuerzos integrales de esta lucha forjada Por hombres y mujeres de inquebrantable espíritu Quienes fueron el motor principal en la ejecución de una de las más curiosas hazañas de la Fuerza Aérea Ecuatoriana El mantener intacta la soberanía de nuestro espacio aéreo Y amparar al Estado mediante el constante apoyo a su gestión Motiva a que la Fuerza Aérea Ecuatoriana Cumpla con operaciones militares de vigilancia Y control del espacio aéreo nacional Esto en conjunto con el accionar diario Del soldado radarista Han sido precedentes fundamentales Para formar parte de los cimientos de un futuro de glorias Dicto del estirpe heredero Del pichincha, paquilla y el cenepa Cuando un avión militar surca el cielo Lleva consigo años de compromiso En 1925 Se puso a prueba La preparación y entrenamiento de nuestros pilotos La victoria en el cenepa Tiene nombres y rostros El sábado En 1981 Se escribe la primera hazaña En defensa de nuestro territorio Al librarse la primera acción de combate aéreo real En la cual el escuadrón Cumplió un total de 52 misiones En la cordillera del Cóndor Con una sola veta Y un solo objetivo Defender nuestro suelo patrio Catorce años tarde Durante el conflicto del cenepa Los dragones son convocados nuevamente por la patria Para frenar desde el aire El avance del enemigo Realizando con éxito Las misiones de bombardeo Con esta vocación de titanes El 11 de febrero de 1995 Sería nuevamente el coraje Alto profesionalismo Y pericia de la tripulación del FAE 3 De la declaratoria de estado de emergencia nacional Por el conflicto de la cordillera del Cóndor con el Perú El escuadrón estuvo presto para ejecutar y cumplir Las misiones asignadas en el área de empleo Este Ecuador amazónico Desde siempre y hasta siempre ¡Viva la patria! En las primeras semanas del año 1995 Una vez más nuestro vecino del sur Pretendió violar la inteligencia territorial de nuestro suelo patrio Bueno, estuvimos cumpliendo una misión de apoyo aéreo En las tropas de superficie de nuestro ejército 4A-37B Artillados con bombas de propósito general Atacaron las cabeceras del alto celeta En esta ocasión El número 2 fue alcanzado en el ala derecha por un misil enemigo Un misil que yo lo vi desde que salió Se deterioró bajo el ala Y cuando salió Describió una bomba Hubo una explosión Y en ese momento Cerré los ojos Me agaché Y cuando vi nuevamente Líe la ala destruida Pero sería nuevamente el coraje Alto profesionalismo Un pericia de la tripulación del FAE 392 Que pese a los grandes daños presentados en su análisis Controla el avión y retorna la hamacas El impacto fue en el alerón En el final derecho Sin alerón Sin flash Escobido Tanque de combustible En el espacio Y con una fuga de combustible Del type Del big tank Bastante fuerte Fueron incendios En que caían Cuando 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 Me preguntó ¿Qué pasó? Y me dijo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo le dije Tranquilo Yo lo puedo decir En el aterrizaje se comprobó que el sistema de frenos fue también afectado Debido a esto, se hubiera producido un accidente mayor Pero la decisión de dirigir el avión fuera de la pista a un sector fangoso fue acertada y meritoria Este avión fue reparado inmediatamente en días posteriores Y bautizado con el nombre de Tiwensa Para luego seguir operando en defensa de la patria Hablamos de una guía del 95, no se pudo cambiar nada en la 392 Era un trabajo que no se lo había hecho aquí Y justo pasa, yo participé en ese tiempo, también en eso Con la capacidad de la técnica del personal ecuatoriano En la vida me dicen, bueno, quédate solo unos días hasta que regresen los otros pilotos Bueno, ya me dieron la oportunidad Coincidencialmente sonó alarma y me llevan a volar en una misión a mi de cabina derecha Bueno, ya entré al sector de combate, iba viendo los puntos de referencia Al siguiente día, ya me dispusieron a hacer una misión de combate Fui a bombardear En el bombardeo vi que nos lanzaron dos misiles Uno iba hacia el líder, pasó cerquita del líder Pasó justo atrás del líder Y el otro misil salió y cayó antes de llegar hacia el avión mío Ya había visto misiles, ya había ido a bombardear Ya me sentía un poquito más asentado ahí Y posteriormente, el día 12 de febrero Salimos a cumplir una misión, cuatro aviones Los cuatro aviones salimos a bombardear Yo iba de cabina izquierda Y Manolo Camacho de cabina derecha Llegamos al sector del bombardeo Lanzamos las bombas, los cuatro aviones Regresamos sin novedad Pero en el momento que aterrizaron Nos disponen inmediatamente a hacer un ataque Al sur de lo que habíamos bombardeado Así que, con el deseo que todos teníamos de volar Cambiamos cabinas Manolo Camacho, que estaba a la derecha Fue de izquierda, o sea, al mando del avión Y yo de cabina izquierda a cabina derecha Así que, en esas situaciones Despegamos inmediatamente Y fuimos a una altura Que fue la misma de la misión anterior Fuera del alcance de los misiles Como les había contado Los misiles, ya en las misiones En la segunda misión de los días Nos lanzaban misiles Entonces, fuimos a cumplir Manolo Camacho ya llegó al sitio de bombardeo Vi dónde lanzó el líder Para mí explotaron las bombas Obviamente yo vi la explosión Pero fue solo una bomba del líder Y cuando lanzó Manolo Camacho Vi dónde cayeron Inmediatamente le dije Manolo, bien lanzadas esas bombas Entonces Manolo empieza a hacer Las evasivas que se tiene que hacer En esos momentos Y cuando él hace la evasiva Al lado izquierdo Yo veo que sale un misil Del lado derecho Entonces, no es que se ve el misil en sí Lo que se ve es la estela Pero yo le vi desde donde salió Casi desde el árbol que salió Entonces Él revierte Pero estábamos fuera del alcance Dije Igual que el día anterior El misil va a subir Y va a regresarse No, no, no No nos va a llegar Manolo Camacho Vira a la derecha Gira acá Y el ala Me tapó el misil Cuando revierte nuevamente Porque habían otros misiles Que fueron lanzados En esa misión Nos lanzaron cuatro misiles Así que Cuando él revierte Levanta el ala Veo que el misil Ya estaba cerca Inmediatamente Yo cerré los ojos Me agaché Y sentí la explosión El sonido La explosión Todo El avión En ese momento Como que caía Inmediatamente Abrí los ojos Regreso a ver Al lado derecho Que fue donde Impactó Y le vi El ala hecho flecos Claro Yo ya le vi Sin alerón Sin flap Descubido Esa parte Y todas las latas Abiertas Entonces Lo primero que hice Inmediatamente Es amarrarme Los arneses Ajustarme bien El paracaídas Y el asiento Y cogí mi reloj Que yo volaba Con el reloj adelante Cogí mi reloj Le guardé Y le dije Manolo Camacho Amárrate los arneses Manolo Amárrate los arneses Entonces Él se amarró Yo cogí El control Ese momento Del avión Se amarró Los arneses Y salimos Inmediatamente Luego de De unos segundos De lo que Yo tuve el control Le entregué El control A él Nuevamente Bueno Esa fue la primera Parte crítica Del misil Cuando ya salimos Del sector Teníamos que hacer Un chequeo De controlabilidad Y ahí se nos apagó El motor derecho El motor estaba fundido No se movía Estaba completamente fundido Entonces Al hacer el chequeo De controlabilidad Teníamos que cortar La potencia Para ver Cómo reaccionaba El avión Y en ese momento El avión Toda viral 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 Entonces yo le regreso A ver a Manolo Y Manolo Tenía todo el bastón A la derecha Como decirle Toda la dirección A la derecha Y el avión Seguía yéndose A la izquierda Eso realmente Le veo Toda la dirección A la derecha Y el avión Sigue viniendo A la izquierda En ese momento Yo le dije Darle potencia Y le di Yo también potencia Porque el control También está Al lado mío Le di potencia Y el avión Empezó a nivelarse Y ha nivelado Sabíamos Que no podíamos Ir a aterrizar En esa situación Entonces El líder Ya nos dijo Prepárense Para la dirección Estaba todo listo Y aquí viene La tercera parte Crítica Que el líder Como había Un banco de nubes El líder Para mantenerse En condiciones visuales Se clava O sea Acelera Y nos dice Síguenos Entonces Manolo Empezó a clavarse Y yo le paré Le paré ¿Por qué? Para mí era algo Aerodinámico Que el rato De cortar potencia Metía el ala El rato De acelerar Iba a ser Todo lo contrario Entramos a nubes Y nos damos cuenta Que no teníamos Los instrumentos No teníamos nada El horizonte artificial Es el Al piloto Es el que le da La posición Del avión Ya Entonces No teníamos Horizonte artificial No teníamos giros Y en ese momento Le digo Manolo Acuérdate De panel parcial Yo había sido Instructor Justo de Manolo Camacho Instructor de vuelo Solo para En la escuela Militar de la lesión Entonces Le dije En Salinas Y fuimos Haciendo el procedimiento Y se hizo Perfecto Perfecto Porque eso Haciendo el procedimiento Y se hizo Perfecto Perfecto Porque eso De una situación Posiblemente Hasta la más crítica Porque Ya le digo No No sé No puede darse Cuenta Si está El avión Así Está invertido O está recto O está Vertical Son solo Las percepciones Si no tiene La visión Tactical No sabe Cómo está El avión Bueno Logramos salir A 12.500 Pies Y obviamente Nos dirigimos Hacia el norte Hacia Hacia Macas Por suerte Hubo condiciones Visuales En cierto momento Nos metimos ahí Se nos prendió Ya todo el árbol De navidad Las luces Y no teníamos Combustible Para esto Un antecedente Días antes Yo tuve un problema Similar en Salinas Igualito No tenía combustible Tenía solo combustible Para dos minutos Y estaba aproximadamente Cinco minutos De Salinas De la pista Pero bueno Ya para mí Era Ya me sucedió Estaba igualito Amarrado bien Los arneces Por si acaso La irse En definitiva Manuel le decía Vamos a aterrizar Yo le detenía Le decía No baja más La velocidad Para ver cómo Cómo estaba El avión Estructuralmente Y él Vamos a aterrizar Aguanta Aguanta Entonces ya llegó Un momento Que sin combustible Y nos teníamos Que ir a aterrizar Vamos a aterrizar Perfecto Y como no teníamos Combustible Y se podía apagar El motor La pista de Macas Está en medio De la ciudad Entonces decidimos Venir a altos Ya Entonces el avión De la trayectoria Normal Si la trayectoria Era aquí abajo Nosotros veníamos De aquí Bien altos Con el fin De que si se apagaba El motor Virábamos Hacia el río Pano Salíamos De la zona De las casas Y nos deyectábamos Ya Donde no A personas Entonces Por eso veníamos Altos Claro El líder Que estaba atrás Están muy altos El torre de control Están altos El torre móvil Están altos Y empezó A gritar Todos de la frecuencia Están altos Están altos En un momento De la incertidumbre Manolo Alaba para su lado Yo alaba para el mío Manolo Déjenme aterrizar Y bueno En un momento Que dije Ok Tú le aterrizas Del avión Y llamé por radio Y les dije El avión está controlado Silencio de radios Se callaron todos Y fuimos a aterrizar Prácticamente asegurada La pista Nosotros cortamos Ya la potencia Topamos ruedas Y se aterrizó Con la falla De frenos Yo también estaba Frenando ahí Iba al lado derecho Frenaba al lado izquierdo Se iba a salir De la pista El avión Soltaba el freno De nuevo al lado derecho De la pista Y así Hasta la toma de decisión Si frenamos Al final de la pista O no La decisión fue Salirnos de la pista Y darnos contra Al lado Por suerte Había llovido el día anterior Había lodo Y se frenó El avión Antes De todo esto Yo me iba adelantando Siempre A ver Si voy a bajar Va a bajar el tren Aterrizaje Se bajará Ok Empezó a bajar Ahora que se asegurará Pensé hasta de que Podía haberse Reventado alguna rueda Lo que sí De todo De todo Lo que yo me iba Adelantando Mentalmente Lo que podía suceder El rato que baje el tren Que tope las ruedas No pensé de los frenos Es lo único Pero En todo lo demás Yo me iba adelantando Lo bueno Es que se salió Un avión Una unidad militar Y el orgullo De la fuerza aérea Y del Ecuador Es que ningún avión Ecuatoriano Se perdió En tomate Y coronel Ahora que Rememoramos Han pasado 26 años ¿Cuál es el sentir De esa vivencia Con el paso De tiempo? Bueno Para mí Orgulloso De haber podido Participar De haber dado Nuestro granito De arena Ese pueblo Ecuatoriano En Macas Todas las mañanas 5 de la mañana Salía en procesión La gente Apoyándonos Las misas Todo Estaban La gente Apoyando A sus soldados Que estamos Defendiendo la patria Mi coronel Yo quiero Agradecerle Por habernos Brindado esta oportunidad Que sin duda Es enriquecedora Para todos Y cada uno De los que portamos Este uniforme Y para las personas Que no Como compatriotas De igual manera Saludarle De manera Inclusiva Agradecerle Han pasado 26 años Ahora estamos Y vivimos en paz Gracias A ustedes Por todo su sacrificio Mi coronel Muchas gracias Seguro En 1995 Ecuador Y Perú Se enfrentaban En el Ceneca El mayor Raúl Banderas Se encuentra Listo En este Mirage F1 A las 12 Y 30 Del 10 De febrero Recibe La orden De cumplir Una misión Ya A 30.000 Pies de altura Interceptan El radar Del avión A un bombardero Peruano Pero aviones Mirage 2000 Peruanos Trataban De enloscar A la nave Ecuatoriana El mayor Banderas A la velocidad Del sonido O maniobra Y se acerca Al bombardeo Yo le identifiqué Plenamente Disparé el misil Disparé el primer misil El misil Impactó En mi avión Mi número 2 Le disparó Al otro avión Y los dos aviones Continuaron volando Pero echando Una columna Densa De humo negro En este enfrentamiento Con los aviones Peruanos También estaba El capitán Azkazumi Que piloteaba Otro mirage El mayor Banderas Hace una maniobra Para atacar Nuevamente Al bombardero Peruan Así que decidí Disparar un segundo misil El segundo misil Impactó en el avión Y hizo la explosión Como está Así Fue exactamente eso Lo que hizo El segundo misil El avión Se paró En el aire Explosionó Y comenzó A caer en barrera Recuerda Que con su compañero Azkazumi Vieron como Los pilotos De los dos aviones Derribados Inyectaron el asiento Lamentablemente Los dos pilotos Fallecieron En la selva Por lo inmensa Que es la selva Y los árboles Que hay Una vez que retornamos Supimos que el kafir También derribó Uno de los kafires Derribó Un avión A37 De la fuerza Aérea peruana Total derribamos Tres aviones Y eso Motivó Raúl Banderas Raúl Banderas Es ahora general Su sueño Fue siempre Ser piloto Actualmente Es el último Héroe activo Nelson Carrera 24 27 de febrero Día del ejército De los ecuatorianos Día del ejército Día del ejército